Bienvenidos a Estilocracia. Una semana de la moda sin precedentes. La Fashion Week de Nueva York, de la temporada primavera-verano, llegó en junio del año pasado, imponiendo estilo y tendencias antes de que el 2020 siquiera se asomara en el calendario. Por ello, y como es materia de los interesados en la moda, es un deber saber qué pasó y qué moda se impondrá de Nueva York al mundo entero. Así que hoy, en Estilocracia, hablaremos de lo mejor de esta semana de la moda. Pues recordemos que Nueva York fue quien celebró la primera semana de la moda de todo el mundo, allá por 1943. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones, queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com. Tomen nota. ¿Qué pasó? Una larga semana con más de 100 desfiles de moda durante la temporada primavera 2020. Tuvo lugar hace unos meses, empezando el 31 de mayo y concluyendo el 3 de junio que cerró con los premios de moda del CFDA, en el cual Tom Ford es el nuevo presidente. Un desfile que marcó las tendencias del 2020, desde crochet artesanal y lunares hasta una mirada a décadas pasadas a través de cuellos disco y estampados de papel tapiz de los años 60. Plumas de alta costura, pantalones cortos, neones audaces y mucho más. Nueva York reina entre las tendencias, la moda comercial y la alta costura. Tendencias que nos deja. 1. Cuello disco. El mundo disco no está muerto. El cuello ancho favorecido por el conjunto Estudio 54 hizo un regreso sorpresa en las pistas de primavera en 2020. Modernizado en abrigos, chaquetas y botones en lamban, ferragamo, JW Anderson, etc. El aspecto a menudo se muestra con colores contrastantes para que destaquen. Entonces, los cuellos abiertos y pronunciados serán un aspecto esencial para este año. 2. Colores neón. El rosa, naranja, azul, verde y amarillo neón destacan entre las tendencias. Todos los neones resaltan desde Tom Ford hasta Christopher John Rogers y Courage. No son colores sutiles, pero estos tonos vibrantes combinan maravillosamente con negro, blanco o tostado y saben cómo hacer una entrada. 3. Bermudas. ¿Dando un giro al traje clásico? Los diseñadores de Bottega Veneta, Chloe, Agivenchi, adoptaron el traje corto de bermudas para la primavera. La longitud de los pantalones cortos de las bermudas puede atrofiar tu altura. La mejor manera de evitar que esto suceda es combinar estos pantalones con calzado plano. 4. Estampado retro. Dominaron las pasarelas, aportando tanto el color como el patrón a todas las colecciones principales. Los estampados de papel tapiz vintage se canalizaron en forma de trajes en Prada y Marc Jacobs. Esta primavera será colorida, abstracta y juguetona. Vestimenta masculina. Agradecidos con la colección unisex y mixta como de Burberry y Tom Ford, la mayor parte de la acción de ropa masculina se lleva a cabo en las calles, donde el clima cálido del verano continúa sacando lo mejor del estilo primaveral. Desde los cuellos abiertos y pronunciados en las camisas o sacos, así como el estampado vintage y de puntos, los pantalones cortos reinaron en la vestimenta masculina de esta semana de la moda. Además, las chamarras y chaquetas colores neón marcaron brillo y originalidad, porque lo tradicional también vuelve con las prendas en crochet. Un buen año para lo retro, lo tradicional y lo ligero. Esto fue lo mejor de la semana de la moda de Nueva York. Cuéntanos, ¿crees que otras semanas de la moda como de Milán, Barcelona o París tienen el mismo o mayor impacto? Si este video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenido de moda en Instagram y Facebook. Subimos nuevos videos todos los días. Suscríbete y activa la campanita. Hasta la próxima, amigos.